El día de hoy quiero hablar contigo 5 cosas que van a empezar a sucederte cuando te conviertas en un auténtico humano alfa y con humano alfa no quiero decir en un macho misógino que maltrata a la gente y que pone su autoría y agresión para someter a todos a su alrededor sino que hablo de un auténtico ser humano superior si no estás muy familiarizado con el término puedes ver toda la lista de videos del ser humano superior y si sí, pues podemos seguir Ahora sí, lo primero que vas a aprender cuando te conviertas realmente en un ser humano superior es que vas a aprender a usar el lenguaje y la motivación ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de gente no ejecuta Se queja, a veces leen o estudian mucho mas aún así no llevan a cabo las cosas Algo que vas a aprender hasta que te hayas convertido en un ser humano superior es que realmente la clave de la motivación está en el lenguaje El lenguaje es el gran secreto ¿Por qué? Porque primero vas a empezar a cambiar tu voz interna Esa voz que te dice ¡Qué hueva! No lo hagas ¡Qué miedo! ¡Ay, ay! No sé cómo ¡Ay, ay! No sé qué hacer No sé cómo hacerlo No tengo los amigos No tengo las habilidades No tengo la suerte Esa voz va a empezar a desaparecer Y va a aparecer una voz interna que te va a decir Sea lo que sea que pase Puedes manejar la situación Que te va a decir Tú puedes Que te va a decir Continúa Que si te caes te va a decir Levántate Y esa voz va a empezar Cuando empiece tu transformación Va a ser una vocecita Que va a reemplazar a la voz anterior Y cuando hablo de motivación y lenguaje Pasa algo muy gracioso Como compartió Mario Tomic En la entrevista que le hice hace poco La motivación no es lo que llega primero Primero tienes que ejecutar Tienes que pasar días sin dormir Tienes que trabajar intensamente en lo que quieres Y entonces La motivación va a aparecer Cuando digas ¡Ay! No quiero hacerlo Va a aparecer esta voz interna que te diga ¡Hazlo! Tú puedes Tienes que hacerlo Y con el lenguaje hablamos de que Vas a dejar de usar el idioma para hacerte menos Y lo vas a empezar a usar para hacerte más Lo vas a empezar a usar para motivarte Lo vas a empezar a usar para influir en la gente a tu alrededor Y ya hablaremos de influencia más adelante La clave número dos Y lo segundo que vas a aprender Cuando empieces a transformarte en este ser humano alfa Es a empezar a usar tu miedo como brújula y no como barrera Piénsalo Hay una frase de Joseph Campbell que dice Aquella cueva a la que temes entrar Tiene el tesoro que tú deseas hallar Lo que quiere decir esto es que nuestro miedo Normalmente nos dice Quieres esto pero Tengo miedo de que no estoy preparado No tengo lo necesario No tengo el dinero Los contactos Los amigos Los recursos El ingenio Las habilidades Etcétera Cuando te conviertes en un auténtico humano alfa Ese miedo Sigue ahí Sigue existiendo Sigue sintiéndose Pero deja de ser Un miedo Que te impide el progreso Y se convierte en la brújula El miedo se convierte como en la brújula de Jack Sparrow Que te señala A donde deseas ir Y se vuelve tu aliado Porque cuando Es una brújula Y tienes esa voz interna Y ese lenguaje que te dice Tengo miedo Pero sé que el miedo Quiere decir que es lo que deseo Y desarrollas la confianza y seguridad Que deseas Al convertirte en un auténtico ser humano superior Lo que va a pasar es que simplemente Cada que sientas miedo Va a cambiar la sensación interna Va a cambiar Cambia Actualmente lo hace Y se convierte como en unas señales Es como un bep, bep, bep Como una alarma Que cuando ves algo y te da miedo Es eso es lo que quiero Tengo miedo Y eso es lo que deseo conseguir A esa chava es a la que le quiero hablar Y vas a desarrollar Las actitudes y aptitudes y habilidades Para poder hacer lo que tanto miedo te da El miedo va a dejar de ser una barrera Y se va a convertir En una parte fundamental y necesaria De tu vida en el progreso Lo tercero que va a pasar Es que te vas a convertir En una causa Y vas a dejar de ser un efecto ¿Qué quiere decir esto? Si vemos el equivalión Uno de los axiomas básicos Es el de la causalidad Que dice que en mayor o menor medida Todo Y todos En todo momento Somos una causa O un efecto Somos un efecto De millones de reacciones Químicas Y físicas Que se dan al mismo tiempo Y digo que eso Se deslinda en cosas todavía Más complejas Somos el efecto De lo que nos dijeron Que somos Somos el efecto De nuestros papás Del ecosistema De la sociedad De lo que quieras Cuando te vuelves un hombre alfa Un ser humano superior Pasas a ser la causa Dejas de ser la reacción del entorno Y te conviertes en la acción Y con eso pasamos al cuarto punto Te conviertes en la fuente La fuente de emociones La fuente de buena vibra La fuente de motivación Para ti Y para la gente que te rodea Piénsalo así Constantemente estamos educados Para buscar el placer en el exterior Estamos condicionados A ir a buscar Desde los stand-uperos Hasta Y comediantes Hasta el entretenimiento Etcétera Etcétera Y pagamos Muchísimo dinero Y tiempo por esto Cuando te vuelves la causa Te vuelves esa fuente De buenas emociones Te vuelves la persona Que en vez de buscar Algo externo Que le dé risa Se vuelve su Clave principal De risa Se vuelve su fuente De buenas emociones Se hace reír Se cuenta chistes Y al mismo tiempo Te conviertes en la fuente De otras personas Y es gracioso Porque eso es adictivo Nosotros buscamos El entretenimiento Y la comedia Porque nos da Buenas emociones Porque nos hace Generar dopamina Porque nos hace Reaccionar Y cuando empiezas A actuar Y hacer la causa La gente a tu alrededor Empieza a reaccionar Ya lo está haciendo Solo que actualmente Si todavía no eres Un hombre alfa Va a reaccionar A tu debilidad Y posiblemente Te someta Cuando haces esto No buscas someter a otro Simplemente eres tú Eres auténtico Das buena vibra Das felicidad Das amor Das buenas experiencias Y te vuelves En una fuente Adictiva De buenas energías Para la gente Que te rodea Entonces Un paso El paso cuatro La cuarta cosa Que te sucede Cuando te conviertes En un hombre alfa Es que Das Das valor Das felicidad Das alegría Te la das a ti mismo Y te desbordas A tal punto Que contagias A toda la gente De tu alrededor Con esto Lo puedes ver En el siguiente video De tu alrededor Y te desbordas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve, ¿cómo lo decimos? Intoxicada con esta euforia Esa es la cuarta cosa que te va a suceder al convertirte en un ser humano superior Y la quinta cosa, y no menos importante, sino yo considero que es una de las cosas más fuertes e impresionantes que te pasan en este camino Es que vas a poder tomar y adquirir la forma que tú desees, vas a convertirte en algo flexible Como dice Bruce Lee dentro de su filosofía, el Jeet Kune Do Sé como el agua, mi amigo El agua toma la forma de lo que le rodea Cae en un vaso con agua y se convierte en el vaso Cae en un río y se convierte en el río Se cae al suelo y toma la forma del suelo Cuando tú aprendes a ser como el agua y te vuelves un ser humano alfa y superior Lo que pasa es que te das cuenta que quien tú crees ser Es la reacción a lo que te han enseñado A las experiencias que has vivido, a tus referencias de vida, a tus maestros O sea, si un compañero, piensa cuando ibas en la escuela, ibas en el kinder, en la primaria Ese era tu mundo Y si el compañero Pepito te decía que estaba mal comportarte de cierta forma O que cierta cosa era real y cierta no Por más que él no tenía la más mínima autoridad para decirte eso Eso formaba parte de tu mundo Eso te hacía ser quien eres La televisión, los amigos, los maestros, etc Tus padres al ponerte nombre, al darte una nacionalidad Cuando te vuelves un hombre alfa, un ser humano superior Puedes romper con ese condicionamiento Y puedes darte cuenta que si te quieres cambiar el nombre lo puedes hacer Yo no lo he hecho Lo podría hacer, me pondría algo así como Salvatore Deus No sé El caso es que te des cuenta que puedes cambiar tu personalidad Tus rasgos de carácter Que puedes ser flexible Que lo que te enoja puede darte risa Y lo que te da risa puede darte más risa Que tu comportamiento todo tú puede cambiar Y eso es algo que solo logran quienes pasan por esa transición A ser alfa A ser humanos superiores Entonces te invito a que lo pienses A que pienses quién eres y quién podría ser Si hubieras nacido en las circunstancias de Obama De Hugh Jackman De Robert Downey Jr. De Steve Jobs De Richard Branson De Elon Musk Posiblemente serías ellos Si te hubieran puesto Elon de chiquito Y hubieras leído dos libros a la semana durante toda tu secundaria Hoy creerías y tendrías un universo mucho más expandido Mucho más grande del que tienes Y no es tarde Siempre puedes empezar Es una transición Y por último Quiero compartirte un Golden Nugget Un grano de oro Y es que cuando te conviertas en un ser humano superior En un humano alfa Algo que va a pasar Es que vas a estar solo Vas a tener miedo Pero también vas a volverte responsable de tu vida Vas a ser la causa de todo lo que te sucede En vez de ser una reacción de tu entorno Vas a decidir quién eres En vez de ser quien te dijeron que eras Vas a estar solo Porque vas a darte cuenta Que la mayoría de la gente en este mundo No puede alcanzar ese nivel Tiene miedo Tiene miedo De no ser parte del rebaño Por eso hay pocos leones Y muchas ovejas Pero bueno Eso es todo por hoy Espero que esto te sirva Que si ya eres un humano alfa Te des cuenta de lo que ya tienes O estás desarrollando Si no Que te motives a continuar en este camino Suscríbete aquí en Youtube Y dale para que siempre te aparezcan Suscríbete en Facebook Twitter Instagram Sígueme Etcétera Porque siempre estoy compartiendo No solo de mi vida Sino de lo que aprendo De lo que leo Y creo que esto es muy útil para todos Conoce la página www.superamind S-U-P-E-R-A-M-I-N-D Punto com Y nos vemos en el siguiente nivel Como siempre Este fue Jero Y Jero Out Out ¿Por qué no? Si no No solo de mi vida No solo de mi vida Sino de lo que leo Quiero decir No solo de mi vida Si no